En el combate ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus hay profesionales en diversos ámbitos que están dando todo su esfuerzo. Además de las mujeres y hombres que laboran en los centros médicos, la Fuerza Pública y Cruz Roja, entre otros servicios esenciales, están los trabajadores de la educación, quienes también realizan un trabajo fundamental para seguir acompañando y educando a los estudiantes y sus familias en medio de una realidad que los obliga a quedarse en casa. Por ello, desde el conglomerado del Banco Popular y Desarrollo Comunal, como es el Banco de las Personas Trabajadoras, consideran oportuno enviarles un agradecimiento por la labor en estos momentos tan complejos que están llevando adelante para seguir formando a las nuevas generaciones. La entidad precisa que los educadores están efectuando a diario un silencioso pero enorme trabajo para buscar, por ejemplo, soluciones a los desafíos que presentan los nuevos entornos virtuales en la educación para lograr que la mayor cantidad de estudiantes puedan continuar aprendiendo desde sus hogares. De igual forma, para apoyar a los padres de familia o personas cuidadoras que llevan las responsabilidades del trabajo, los deberes de la casa y el apoyo a las tareas de los menores, a quienes también el banco les externa un reconocimiento. Indican que la nueva realidad recuerda el rol clave de los educadores. Es posible que el distanciamiento social y los efectos de la crisis que generen cambios vinculados con la enseñanza, pero con lo que no cambiará es la vocación y el compromiso de los trabajadores de la educación para seguir creyendo en los sueños de los estudiantes.